Las lluvias de los últimos días han vuelto a aumentar las reservas hídricas de la provincia de Urense, que se adentra en la primavera con sus embalses al 87,3% de su capacidad total, muy por encima del 76% registrado el año pasado a estas alturas o del 73% que marca la media histórica en este periodo. El agua embalsada asciende a 1.400 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 1.603 hectómetros cúbicos. Pese al aumento de reservas hídricas en las presas orenzanas, los ríos no han entrado de momento en niveles preocupantes que puedan indicar desbordamiento, aunque el nivel podría ir subiendo en los próximos días, ya que las previsiones indican más agua en la segunda mitad de esta semana. En el conjunto de la cuenca Miñosil ya ha llovido en seis meses de año hidrológico, lo mismo que suele llover en uno completo. Y los ríos, pese a estar lejos todavía de sufrir desbordamientos, llevan el doble de caudal que lo habitual en esta época del año. Según la Confederación Hidrográfica Miñosil, las aguas subterráneas están también entre un 20 y un 30% por encima de lo normal. Aunque son datos altos y desde el organismo de cuenca están vigilantes, no prevén incidencias a medio plazo. La previsión de Meteo Galicia indica que las lluvias volverán este viernes tras dar una tregua hoy y mañana. Hoy miércoles la provincia vivió una jornada intermedia entre las altas y las bajas presiones con vientos húmedos. Con mucha nubosidad, pero pocas precipitaciones. Ya el jueves los cielos alternarán nubes y claros, pero no se esperan lluvias. El tiempo cambiará radicalmente a partir del viernes a última hora, cuando volverán las borrascas y un frente activo que dejará abundantes lluvias. El fin de semana la probabilidad de lluvias será muy alta. Meteo Galicia la sitúa en el 90%, por lo que se espera que la inestabilidad vuelva a ser la protagonista.